¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, comencemos El día de hoy les traigo sus combates, gracias a nuestro amigo Jorge, muchísimas gracias y también a la comunidad de Pokequates Así que bueno, van a ver las partidas y van a ver que nos trae a un nivel tal nivel 50 Ojo que nivel tal es el logo del canal, así que quiero ver su rendimiento Y nunca hemos tenido, si hemos tenido una vez creo, un nivel tal, pero nivel 40 Y ahora sí quiero que vean este rendimiento Aquí pues una avalancha, soportamos aún Y bel tal es muy atacante Y es frágil entre comillas, ya que te puede aguantar una avalancha no hay problema Vamos a lanzar acá el pulso umbrio El oponente está obligado a escudar Porque hemos dado demasiados, pero demasiados básicos Y veamos que sucede Aquí vamos a escudar obviamente Tiene energía el oponente Pero nosotros vamos a llegar a la larga antes Al foco restandor, digo a la onda certera Que a él, a tres avalanchas, que es lo que necesita Vale, a ver, uno, dos, tres Aquí ya escudamos el último escudo Lanzamos el último escudo, digo Y veamos que Pokémon va a tener atrás Porque este onda certera va a conectar de todas maneras Y es, sí, es un one shot gente Es toda, pero toda la vida Como se dan cuenta Aquí cambiamos rápidamente A nuestro Excadrill Y porque cambiamos a Excadrill Es que Mewtwo le pega a todo O sea, Mewtwo le va a pegar a todo Y aquí pues Nos complicaría un poco si se queda atrás Ese Giratina Y lanza un bola sombra a Mewtwo que lo one shotea En este caso pues podemos sacar a Ibel tal Y terminar por farmearlo Ya que un... Esto va a ser bola sombra Si es bola sombra nos debilita Y si no pues terminaríamos por one shotearlo Sí, nos va a debilitar un bola sombra Ese rango de vida ya era suficiente Y aquí es lo bueno porque tenemos el bola sombra El oponente no tiene el bola sombra Veamos Sí, no tiene el bola sombra Ha dado pocos básicos Ha dado Copa un... Un Wanda Mental Y bola sombra aquí sería suficiente para debilitarlo Menos mal que lo tenemos doble Legacy Y aquí pues con un Onda Mental Mewtwo Se hace la partida de su vida La verdad Muy buenas partidas con Mewtwo Y veamos este Onda Mental Y terminamos por debilitarlo Claro que sí Veamos la siguiente partida Y la verdad Muy buen rendimiento en general del equipo Tiene tres Pokémon que son frágiles Entre comillas Pero le da muy bien Aquí en Mewtwo hacemos el cambiazo Para que piense que tenemos el Onda Certera Pero vamos a lanzar el Zico Esto de aquí es Onda Mental Lo estoy leyendo en inglés O sea, ya es Onda Mental Y el oponente lo deja pasar Y esto es muy pero muy raro Esto va a ser alud de por ley No a... Dale Y pues aquí Obviamente dos Onda Mental Que es lo mejorcito que podemos dar Tiene Borus Stap Es un muy pero muy buen ataque Onda Mental Y llegamos rápidamente a otro Onda Mental Si el oponente nos puede Se puede reservar un enfado Para... No, nada que se reserva un enfado Vamos a lanzar este Onda Mental Estaba preocupado porque digo Terremoto le hace super eficaz A Excadrill Y enfado Le hace un neutro muy muy grande Aquí a nuestro Y Beltal Esto va a ser enfado Si o si Veamos No bucle arena El oponente No lo tendrá con enfado Tienes que escudarse Tienes que escudar Este va a ser enfado ¿Verdad? Eh... No Lo tiene full tierra Fue tierra viva Que... Que rayos con el oponente Vamos a terminar por farmearlo Vamos a terminar por farmear Bucle arena Terminamos por farmearlo Dime que lo... Vale, hacemos el cambio rápido Y el oponente tenía atrás un Giratina Giratina es muy usado A ver, Giratina Mewtwo Metagross Hay muchos pokémones que son débiles Ahí Beltal Y son muy muy usados En este caso esto va a ser por la sombra Nos va a debilitar Seguramente Mmm... No nos debilita Llegamos al taladradora Ojito al dato, eh Llegamos al taladradora Mmm... Sí... Y aquí ya podríamos farmearlo Creo yo No No, no, no Si nos tiraba un bola sombra Ahí era one shot también Para nosotros Muy bien, muy bien Veamos que pokémon tiene atrás Uff... Eh... Está complicado Vale El Mamoswai Vamos a tener que lanzarlo rápidamente Porque Mamoswai Tenía prácticamente dos aluts en la mano, eh Eh... Y aquí... Vale, vale No, no, no No hacía falta No hacía falta Me estaba confundiendo Dije ¿Por qué tiene dos pokémones? Si nosotros tenemos uno Nada más Vale, aquí depende si tiene cascada Eh... Tiene cascada Cambiamos rápidamente a Mewtwo Muy buena elección Mewtwo es que Mewtwo le va a pegar a todo Con la combinación de Onda mental Onda mental y bola sombra Es muy, pero muy bueno Vamos Onda mental es la mitad de su vida Así que vamos a llegar a dos Onda mental todavía más, eh Ya, claro ¿Quiere hacerle el CMP? Mmm... Quería farmear lo máximo que se pueda Vale, aquí vamos a lanzar Onda mental Y otro onda mental Para obligar al oponente A escudar Veamos Onda mental El oponente, claro que sí Tenía que escudarlo Y... Nos llegamos desgraciadamente A la siguiente Sacamos obviamente Al señor topo El señor topo te va a mandar Todo aquí, eh Tanto el brillo mágico Psicota, claro Brillo mágico No, fuerza a la nárvara Vale No farmes mucho Que te va a lanzar otro ataque cargado, eh Te lanzo otro ataque cargado Y... Pues... Quedaría F tu nivel Tal El oponente no sabe No sabe que tiene nivel tal Vale El oponente lo escuda O murió su Pokémon Uno de dos No lo he visto bien Avalancha Avalancha para... Vale ¿Y qué tenía atrás? No Ha escudado, creo yo Pensará que tenemos un Pokémon tipo siniestro Vale ¿Qué estamos haciendo? Vale Escudamos esto Es fuerza lunar Sí Es fuerza lunar Seguramente Sí De hecho Fuerza lunar Y tenía un Togikis atrás Uff Complica Dobleada La doblada Qué cerdo Qué cerdo En serio Qué cerdo Vale Otro Uff Pulso Pulso Tenemos que dejarlo a rango de un Avalancha Tenemos que dejar... Ya está rango de un Avalancha Pero llegaremos Tenemos demasiada poca vida Uy no No Escutamos esto Poder pasa Si se bustea F por nosotros Incluso Creo que ya perdimos Veamos Un básico No Llegamos Justo Justo Qué bien Se guardó al X Cadrill Para eso Muy bien Muy buena partida La verdad Me sorprende muchísimo Veamos la última No Faltan dos partidas todavía Vale Comenzamos un lead neutro Aquí nos conviene Que esté Giratina A pesar de que Con... A ver Que él con un bola sombra Nos one shoté Y nosotros con un taladradora Pues ni siquiera la mitad de su vida Y es porque tenemos a Mewtwo atrás Aquí cambiamos rápidamente Para absorber el bola que te asombra Con nuestro Ibel tal Muy muy grande Y nos saca A un Mel mamadísimo ¿Eh? Mmm... Escutamos No vamos a dejarlo pasar Si vamos a llegar Creo que si llegamos O sea, aguantamos Si lanzamos el pulso Y lo oponente lo va a dejar pasar No, lo escuda Vale Ahora vamos a ir por el pulso Mmm... Vamos a dejar morir a nuestro Ibel tal ¿Verdad? No Vale, vale Está dándolo Todo por su Ibel tal O sea, vamos Claro Va a dejar Que Ibel tal Lo destroce Literalmente O Lo deja pasar Vale, aquí cambiamos rápidamente Y el taladradora Muy bien Muy bien Deja a su Ibel tal Con vida aún Por si acaso Puede hacer un sacrificio Este taladradora Esto va a ser fuerza bruta ¿Eh? Mmm... Veamos Sí, fuerza bruta Nos termina por debilitar Y aquí Mewtwo Con... Ya, Mewtwo con energía Es una bestia De verdad Mewtwo Es que Mewtwo Es la solución para todo O sea Onda mental para cualquier cosa Bola sombra Uff... Un siniestro nos complicaría Como Ibel tal Pero... Pocas personas lo llevan Es que pocas personas Lo pueden tener a nivel 50 también Eso es lo complicado Se va a ir por dos ondas mentales O por un bola sombra Yo creo que dos ondas mentales Sería la... Lo ideal aquí Sí Sí, claro Es que un bola sombra No lo va a one shotear Y un onda mental Es más de la mitad de su vida A pesar de ser resistido Así que el siguiente ¡Oh, señor cambiazo! ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada, eh! Aquí vamos a solfarer Mucha energía ¡Uuuh! Que claro Necesitamos dos Uno para Ibel De uno para Melmetal Y el otro para... Doble a cerdo El oponente bien cerdo es Pero bueno Nuestro amigo Lo supo manejar muy bien Es que el equipo está bueno Me gusta Lo voy a utilizar Lo que me falta Son los caramelos XL de Ibel tal Y los otros dos Pokémones También Bueno, bueno, bueno Aquí comenzamos un lead Neutro Era favorable No, es... Claro Es malo para nosotros ¿Por qué? Porque Esos Aquacola Van a reventar Sí, Aquacola Van a reventar A nuestro Puchamón ¡Uf! Veamos aquí Bola sombra No, onda mental Es que claro Si lo deja pasar No, lo va a escutar Vale, bola sombra No tienes otro tiro No tienes otro tiro No tienes otro tiro Aquí pues Creo yo Que viento asiago Llegamos al bola sombra Claro que sí Qué grandes Qué grandes Veamos Bola sombra No es one shot Pero Este... Ibel tal aquí Podría farmear O sea, no hay nada Que tenga el oponente Que nos haga súper eficaz Todo resistido Bola sombra Viento asiago Ojalá que se guste Y podamos farmearlo Bola sombra Ni siquiera la mitad De nuestra vida es Tenemos demasiada Pero demasiada energía Veamos Oye Ya, ya, ya Pulso, pulso A full pulso Hombre Nos vamos a ir Veamos Pulso, pulso Sí, claro Estamos full pulso Y la verdad Siendo sinceros El señor topo Con escudos Es una bestia No Qué estás haciendo Ponente Por qué dejaste Un onda mental No nos va a debilitar A pesar de que sea Mewtwo oscuro Y no nos debilita Estoy seguro Que no nos debilita Lo resistimos De manera No, triple Señor cambia Pero por qué Haces eso No Es el protagonista Ibel Tal Qué estás haciendo No Vale Vale Tenemos dos pulso Umbria O sea, ya es GG Para el oponente Vale Queríamos que nos debilite Pero vamos a lanzar Este ataque cargado Que ya es suficiente Para debilitarlo Los quiero un montón Y espero ver ¡Gracias!